La policía logró poner tras las rejas a un peligroso delincuente conocido en el mundo de Lampa como Luisinho. Este sujeto era buscado por la policía desde hace varios meses por el asesinato de un joven estudiante de administración en Los Olivos. Él había bajado la mano y tenía el celular en la mano. Ese tipo iba a matarlo. Ha ido a matarlo, ha sido un disparo así, a quemar ropa. ¿Dónde me diste el celular? Se lo robó la marina. Hacía un pase de droga en un parque cuando los detectives de la Dirincri lo levantaron y lo redujeron en el suelo. Así es como cayó alias Luisinho, un peligroso sujeto que desde hace meses era buscado por la policía por el asesinato de un joven estudiante de administración en Los Olivos. Octubre del 2021, eran las seis de la mañana. Derick Tellez Vigo iba camino a su primer día de trabajo, cuando de pronto apareció su verdugo. Este sujeto de gorra blanca que sin piedad le disparó para robarle su celular. Se ha podido determinar técnicamente la implicancia de esta persona en el robo agravado con su secuente asesinato del ciudadano peruano Derick Eduardo Tellez Vigo. Pero observe con atención este detalle. El gorro blanco que utilizó el delincuente cuando asesinó a este joven en Los Olivos sería el mismo que encontró la policía al intervenir la casa de alias Luisinho. Tenía el gorro colgado en su casa, guardado como un sangriento recuerdo del día en el cual le apagó la vida a un joven de 27 años que iba a su primer día de trabajo y todo por un celular. Se le han encontrado evidencias físicas que corroboran la vestimenta que quedó perenizada en las cámaras de seguridad el día que perpetuó el hecho criminal. Con total frialdad y sin remordimiento alguno, alias Luisinho, confesó que iba a vender el celular robado en Las Malvinas. El precio del celular robado, tan solo 500 soles. El costo real, la vida de Derick Tellez, un joven estudiante de administración y amante del surf que trabajaba para sacar adelante a su familia. Psicológicamente el perfil criminal lamentable de este ciudadano peruano. Esta persona ya ha hecho como modus vivendi el delito contra el patrimonio en la modalidad de asalto y robo, junto con integrantes de la banda criminal conocida como La Bulla. Los agentes de la División de Investigación de Homicidios lo capturaron en un parque en Los Olivos y hallaron en su poder sustancias ilícitas. ¿De cuál no consumió el oro? El año 2012. ¿Tiene problemas con la justicia? Sí, tenía problemas con la justicia. ¿Estaba detenido? Sí, estaba detenido. ¿Por qué no contigo? Por robo grabado. ¿Ah? Por robo grabado. ¿Por robo grabado? ¿Qué robaste? El ciudadano peruano Luis Manuel Ormeño López, conocido como Luisinho. A él los detectives en el momento de una proactiva y eficaz intervención le encontraron sustancias tóxicas, drogas. Él ya se ha encontrado recluido en un establecimiento penitenciario de Cañete, toda vez que con el mismo modus operandi del hecho en materia de investigación, robó a un ciudadano un celular. A sus 29 años, Luisinho, hoy viste el chaleco que dice homicidio. Una palabra que quizá le sea familiar y por la cual tendrá que enfrentar a la justicia. La palabra que dice homicidio. 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 Gracias por ver el video.